Música Música Tengo un amante Creanme por Dios Que gran amante Que procura mejorar El amor que me brinda Siempre ha sido abundante Tengo un amante Que no me merece Tengo un amante Que tiene y merece Mi pasión que dirán Tengo un amante Tengo un amante Que es la pura Donde calemos Padre el cuerpo Mío yo lo amo Gracias yo solo duermo Entre sus brazos Ya te reclamo Que la gente me critica Es la locura Suido, unido, fuerza de ternura Mi amante Una mujer maravillosa Y es que es la gran amante Música Mi amante Mi amiga y que es tu hermano Música ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!